Cada palabra, cada suspiro, cada momento se ha quedado en mi, se ha quedado en mi Si está en el aire, si está en la brisa, si está en el tiempo, hay algo de ti Busco la manera de olvidar que en ti, todo lo puro y lindo que di de mi, ha muerto Y por más que intento no puedo evitar, siguen cabalgando aquí en mi mente, tus recuerdos Cómo es que olvidas, cuánto te quise, cómo es que ignoras, mis sentimientos Si antes fui el amor de tu vida, porque ahora te alejas de mi Si en tantas noches, yo fui tu abrigo, si entre mis brazos, juraste un día Que podría acabar todo en el mundo, pero no tu amor por mi Y ahora me dejas, me quedo sufriendo, muriendo por dentro, calma este tormento Solo tú, tú puedes hacerme feliz Y ahora me dejas, me quedo sufriendo, muriendo por dentro, calma este tormento Solo tú, tú puedes hacerme feliz Luisa Fernanda Escobar, el orgullo de su padre Luisa Fernanda Escobar, el orgullo de su padre Luisa Fernanda Escobar, el orgullo de su padre Si mis palabras son como brisa que lleve el viento Dios que puedo hacer, Dios que puedo hacer Si aquí en mis venas solo circulan locos deseos De estar junto a ti, de estar junto a ti Cuanto me torturas ni cuenta te das Pasas por mi lado sin decirme nada Y siento que acaban mis fuerzas, nada puedo hacer Pero algo me dice que tu amor tendré, te espero Ay, ven a mis brazos que por ti claman Ven que te espero para quererte Tú puedes hacer que sonría y que llore también Si eres mi mundo, lo más preciado Lo he demostrado de mil maneras No sé cómo puedes alejarte dejándome así No puedo olvidarte, siempre estás grabada En mis pensamientos muere en el intento Solo tú, tú puedes hacerme feliz 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 Gracias por ver el video